Ok, hoy es viernes 13, estamos en mayo 2022 y lamentablemente hoy quiero tocar dos temas, dos temas delicados, dos temas que me preocupan bastante. El primero es el maltrato. No puedo creer que todavía en esta fecha, en estos años, en estos tiempos, todavía exista esa mala conducta, ese mal hábito. Eso de estar tratando mal a las mujeres me afecta en lo personal, de eso es lo primero que quiero hablar. Y lo otro que quiero hablar es la salud mental, lo que es el suicidio. Recientemente, pues la historia número uno es, me llega esta información de una chica que está atravesando por una situación súper difícil. Y la segunda fue, creo que ayer jueves o miércoles fue reciente también, el cantante de una banda de rock se suicida. Ambas noticias son cosas que me tocaron en lo personal, me afectaron. Y quise sacar un minuto para hablar con ustedes de este tema. Es lamentable que en estos tiempos todavía veamos a la mujer como un objeto, como decir este celular. Yo voy a la tienda y con mi dinero compro este aparato, el cual me pertenece ahora, y yo hago lo que quiera con él. Lo utilizo tanto como la herramienta que es, o si lo quiero reventar y lo tiro por un risco para abajo, pues lo hago. Yo digo, pues mío, es mi propiedad. Lamentablemente, los humanos no somos propiedad. Somos un aliado, somos un amigo, hermano, pero no somos esa propiedad. No somos este celular, esa computadora, ese carro. No somos ese tipo de producto. Y es muy lamentable, perdón, escuchar historias, especialmente de chicas que vienen con potencial. Chicas que están trabajando, que son luchadoras, que las metas que se proponen las están logrando. Y llega esta persona a prohibirte que cumplas tus sueños por el machismo. ¿Por qué no? Porque yo soy el hombre y yo soy el que tengo que ganar más dinero en esta casa. O yo soy el proveedor, tú tienes que ser la ama de casa, o lo que sea, etc. Es muy triste cuando tú le cortas esta ala a esta ave que está tratando de volar. Me da mucha lástima, me da mucha pena. Y quisiera usar este canal como herramienta y tener algún profesional, alguien que se dedique a este tipo de temas. Por favor, si me puedes contactar en los mensajes, te lo agradezco. Ya sea vía internet, podemos tener este tipo de conversación y buscar maneras y alternativas en cómo podemos ayudar a estas chicas. Me enfoco en las chicas, los hombres también pasan por cosas, lo sé, pero en este caso me voy a enfocar un poquito más en las chicas. Eventualmente haré algo también para los hombres y me gustaría que cada quien esté bien, que cada quien pueda luchar por sus sueños, que cada quien cumpla sus metas y que unos a los otros nos ayudemos. O sea, esto no es cuestión de... porque yo soy masculino, soy mejor que tú. Ah, y quiero aclarar antes de que se me vaya, ¿verdad? Muy, muy, muy... O sea, en este canal sí tenemos vacilones, sí tenemos comedia y se han hecho chistes machistas, pero son chistes. Es como un stand-up comedy. O sea, hemos tenido personas aquí invitadas y vacilamos y lo digo para tenerlo aquí en récord, porque después no quiero que vengan a atacar, como que, ah, no, pero es que ustedes vacilan de estas cosas. Sí, son vacilones, pero decir un chiste y realmente ejecutar y maltratar a una dama, tratarla, ¿sabes?, horrible, eso pues, no, yo aquí no se patrocina eso. Esa parte sí no se patrocina aquí. El vacilón siempre es bienvenido y se vacila de lo que sea. Porque, al final y al cabo, ¿sabes?, en privado, la gente en privado, ustedes en su casa relajan de cosas fuertes. Claro, como yo lo hago público, pues, lo ven quizás un poquito mal. Pero quiero hacer esa aclaración, porque no quiero tampoco que, ah, no, pero es que tú hablas de ciertas cosas. Sí, es puro vacilón, aquí tengo, ¿sabes?, aquí hemos traído los comediantes, los panas, vacilamos. Pero en casos serios como este, sí, me gusta tocar y buscar, ¿verdad?, y de nuevo, lo recalco. Necesito algún profesional, si hay alguien que esté disponible, que quiera estar por aquí en este canal y quiera brindarle información y quiera compartir sus redes y compartir dónde pueden conseguirte para brindarle ayuda a estas personas que están pasando por una situación complicada que, o sea, me duele un poco porque yo he visto imágenes de estas personas y hay impotencia. O sea, yo he preguntado y las alternativas que se me han dado para ayudar a esta persona es que la persona se debe ayudar primero. Y eso me da un poquito de pena porque hay personas que no se dejan ayudar. Hay personas que esperan a lo peor. No sé, el miedo, el miedo ciega a estas personas, no deja que tomen las mejores decisiones y por eso me encantaría tener a alguien que ayude y que quizás pueda hablarle directo. Porque quizás ahora mismo estas personas, lo que, o sea, la típica reacción que he visto últimamente en el internet es como que si tú tienes una duda, pues búscalo en el internet. Pero hay veces que las personas no quieren simplemente escribir y leer. Ok, estas son las ayudas. Quizás hay personas que necesitan ese tacto de tú a tú y le hace falta escuchar a esta otra parte, este profesional, esta persona que ha estudiado y que quizás te puede brindar unas herramientas y te puede ayudar para que tú tomes una mejor decisión en el futuro y para que tú quizás puedas ser libre nuevamente, no vivir bajo las garras de esta persona que se cree que es tu propiedad, que te pega, que te hace sentir fea, que te hace sentir mal. Y entonces tú puedas salir adelante y crecer como ser humano y como individuo. Porque siempre se lo he dicho y siempre lo he comentado con mis amistades. O sea, cada quien, no importa hombre, mujer, lo que sea, somos individuos. Nosotros individualmente estamos en este planeta, nacemos y estamos aquí, claro, para crecer y, bueno, trabajar, echar para adelante y cada cual ser feliz. Ahora, porque tú seas pareja de X o Y persona, no significa que eres propiedad de la persona y no significa que ahora la decisión que tome esa persona, si tú no estás de acuerdo, pues tienes que aceptarlo y hacerlo y ya, porque esa persona te lo dijo. No. Si ambas partes, y esta es mi opinión, si ambas partes no están de acuerdo en un término, si alguien te dice vamos a tirarnos por ese risco y tú dices, mira, no me quiero tirar, yo todavía quiero vivir, pues entonces no lo haga. Y si la persona te presiona a hacerlo, pues entonces realmente tú debes estar con esa persona. Realmente tú debes estar viviendo este tipo de situación. Mi respuesta es no. ¿Cuál es la tuya? Piénsalo y analízalo. O sea, a ver, todos tenemos la libertad, todos tenemos el derecho a opinar, el derecho a estar de acuerdo o no a estar de acuerdo, y si, mano, si no funciona, pues sálgase de ahí. En el mundo creo que somos ocho millones de habitantes. Quizás donde usted vive hay sobre cien mil personas. Depende, a menos que vives en un campo o lo que sea, bien lejos, o un lugar que hay pocas familias, pero más adelante vive gente. O sea, a lo que me refiero con esto es que tú puedes conseguir una persona que realmente te quiere y te apoye y te dé ese cariño que tanto necesitas y no que te atrase en la vida. La vida de por sí es lo suficientemente difícil para tú tener que estar tolerando estupideces de la persona que supuestamente te ama y que se supone que esté ahí para ti. Con eso dicho, de nuevo, me encantaría tener algún profesional aquí, alguien que quizás nos brinde más información. Yo voy a tratar de buscar también un poquito más de información, leer sobre este tipo de temas. Voy a hacer ese tipo de tareas porque la verdad me importa mucho la humanidad. Me importa que todos crezcamos y que todos estemos bien y que podamos vivir en armonía. Creo que la paz, sentir paz, dormir tranquilo o tranquila es algo que no tiene precio. Y que ustedes, las personas que están pasando por esto, dentro de mi humilde opinión, yo no soy un profesional, no me considero que lo soy ni de aquí a 20 años, pero mi preocupación genuina como ser humano y como individuo es que, por favor, salte de ahí. Si estás pasando por una situación difícil, busca ayudas rápido, no esperes a que pase una tragedia. Y hablando de tragedias, pues quiero hablar a la hora de lo que es la salud mental también. Creo que está correlacionado lo que es las personas que se dejan maltratar como las personas que cometen suicidio. El otro día ya se suicida este cantante. Hace unos años pasó también la tragedia del cantante de Linkin Park, para los que somos de esta generación de 30 años, por ahí 20 y pico alto. El cantante de Linkin Park, el cantante de la banda, el de Black Dahlia, Murder, Chris Corner, este tipo de personas, estos artistas que nosotros vemos y hasta amistades, que cometen este tipo de, toman este tipo de decisión. Es un poquito alarmante, es preocupante, y yo pienso en, como que en mi familia o en amistades, y qué podría yo hacer para tratar de prevenir de que hay una persona que yo amo, quiero y aprecio. No se me vaya de este mundo, ¿sabes? ¿Qué podemos hacer? De nuevo, si hay otro profesional que sepa este tema y que quiera venir a aportar, por favor, bienvenido, seas aquí. Las puertas están abiertas. Quiero hablar de este tema porque me preocupa mucho en la sociedad. Debo decir que he conocido personas que han estado a punto de tomar esa decisión y sentarte a hablar con ellos, tratar de pasarle la mano, ¿sabes? Mira, bueno, piénsalo, la familia, ¿sabes? Tu decisión puede afectar a, ¿sabes? Un grupo grande de personas a tu alrededor. Claro, tú estás acabando, apagando ese switch y terminando tu dolor. Pero creo que podrías, ¿verdad? Estirar un poquito más la cosa, ¿sabes? Tratar de buscar ayuda y tratar de no llegar a ese punto, especialmente si tienes hijos y tienes familiares que dependen de ti, ¿sabes? Porque ahora esa tragedia va a complicar. O sea, la mente y la salud, la salud de otras personas. Creo que estamos pasando unos momentos difíciles en estos tiempos. O sea, los precios de todo subiendo, todo está súper caro, todo está casi inalcanzable. Si quieres comprar una casa, todo se ha vuelto bien complicado y puedo entender, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿por qué las personas toman esa decisión? Lo digo porque yo cuando joven tuve una cirugía y cuando me pusieron a dormir, pues, bueno, la verdad esto es literalmente como apagar un switch. O sea, estás aquí presente, estás en el momento y al momento te fuiste. Y quizás estas personas, según una vez una persona, un profesor me contó una vez que cuando estas personas toman esa decisión es porque ya se dieron cuenta, ¿verdad? Entre comillas, cuánto ellos valen, ¿verdad? Para el mundo y por eso toman la decisión y terminan su vida. Pero esa es la decisión del individuo. Claro, nosotros como personas que tenemos estas personas sufriendo y pasando por momentos difíciles, creo que deberíamos darle la mano, apoyar y cuidar de estas personas. O sea, son personas que quizás son frágiles de mente y están confundidos. Al final del camino, a pesar de que la vida está dura y la cosa está bien complicada en estos tiempos, creo que las cosas se pueden mejorar si realmente trabajamos unidos. O sea, si la familia realmente nos unimos y dejamos el egoísmo. Siento que hay mucho egoísmo en estos días. Nos enfocamos en el yo y nos olvidamos en el que está al lado, en el vecino. Y creo, en mi punto de vista, ¿verdad? Puedo estar equivocado y, de nuevo, bienvenidos a los profesionales aquí. Creo que eso es una de las cosas que más afectan porque las personas se sienten solos. Se sienten por más dinero que tengan. Por ejemplo, el cantante de Linkin Park, famoso, entiendo yo que, se supone que él tiene dinero, ¿verdad? Con todos los conciertos y la trayectoria de esa agrupación. Pero quizás en su hogar, a pesar de que tenía familia y todo, había un vacío. Y esa es la parte que, en mi punto de vista, creo que como familiar, debemos, si notamos algo, trabajarlo. Si vemos una pista que nos dice, espérate, aquí hay un problema de depresión, aquí hay un problema de salud mental, ir y tocar la puerta y, mira, buscar la vuelta y tratar de ayudar. Creo que sí. Creo que en eso todos debemos mejorar. Me incluyo. O sea, no estoy hablando solamente de usted. Yo creo que hasta yo también tengo que mejorar en esa parte. Porque a veces, en mi caso, entre el trabajo y hacer esto, pues me consume mucho tiempo. A pesar de que no he subido contenido hace tiempo, porque estuve de viaje y, por un, ¿verdad? Mi abuelo falleció y pues tuve que salir de emergencia y compartir un rato con la familia también. Tratando eso mismo, dar un support y apoyo emocional y moral con todo el mundo. Pero, nada, maltrato. No vamos con esa. Vamos a trabajar con eso. Voy a tratar de, voy a hacer lo posible por tener algún profesional aquí en tanto de, ¿verdad? Relacionado con ese tema y relacionado con el tema del suicidio. Familia, los extrañaba, los quiero mucho. Espero verlos pronto de nuevo en otro episodio. Y tanto, ¿verdad? Sea un episodio serio como este o uno de vacilón. Ahí los veo. Gracias por estar aquí. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!